¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y hoy les traigo favoritos del mes de noviembre Voy a volver a tratar con toda mi alma de intentar tener favoritos del mes Menos el mes de diciembre porque va a ser favoritos del año Así que vamos a empezar Lo primero que quiero mencionar es brochas Saben que yo siempre en mis videos de favoritos les menciono brochas Porque son como las herramientas para lograr un buen maquillaje No es que es uno, tienes que tener las brochas que yo tengo Pero tienes que tener unas brochas que te ayuden a lograr un buen efecto Así que la primera que te voy a mostrar es de Bidillion Tools Que creo que es una marca de Arabia Saudita Y es esta brocha para difuminar Que es bastante, bastante, bastante grande Parece una brocha de pintar Y sirve para difuminar el contorno con el blush Y mezclar todo lo que tengas en tu cara de manera que se vea todo prolijo Así que esta brocha es súper, súper buena Por las micro fibras que tienen Como puedes ver son como separadas No son cualquier, no es cualquier brocha así plana Es muy buena y también te sirve para aplicar productos Así que esta es una brocha multibusos Si puedes invertir en esta Digamos que tienes muchas brochas Tienes para contorno, tienes para rubor y tienes para polvo Así que está súper chévere Te la recomiendo al 100% Creo que ya es la tercera vez que la saco en mis videos favoritas Porque de verdad me gusta mucho La siguiente brocha es de Sonia Kashuk Y es esta brocha de corte plano Esta vino en un set que era edición especial Que eran unas rosas negras Y es así Y yo la uso para el contorno Y me parece que facilita súper Porque es el tamaño perfecto Para la línea del contorno Y siento que no me paso Y te puedo dar los movimientos circulares que yo quiera Para aplicar intensidad o difuminar Así que está súper, súper buena Es así Es de fibra súper, súper, súper Tupidita Es así Siento que es una brocha esencial en mi colección Y de verdad vale la pena Creo que en la nueva colección que ellas están sacando Sonia Kashuk Tienen una similar Así que está buena que si la pruebes La otra creo que es una edición limitada Que es esta brocha para difuminar De Soho London New York London Y de verdad que me cuesta mucho encontrar una brocha Para difuminar que sea buena Y esta se le acerca bastante Es así Y es perfecta para el área de la cuenca O difuminar sombras La técnica de difuminado tiene que ver con el movimiento de tu mano Y la presión que aplicas Pero también las brochas ayudan mucho Así que esta es mi favorita Y creo que ya es la quinta vez que se las menciono Pero la verdad que me gusta muchísimo Ahora les quiero mostrar No es brocha Pero es como de aplicar maquillaje Así que es mi Beauty Blender Y me gusta exactamente este color Lo siento está súper sucio Porque la uso casi casi a diario Pero me gusta este color Color negro Porque siento que se le ve mucho menos el sucio Obviamente se le ve Pero se ve mucho menos que la rosada Siento que es más limpia Más higiénica No sé Siento que está mejor Aunque por otro lado También eso como que es una desventaja Ya que tardas mucho tiempo en limpiarla Como yo Ahora vamos con productos para el rostro Últimamente he estado usando esta BB Cream Que es la de Maybelline Dream Wonder Creo que se llama Pasa que el mío es el tono claro Entonces es Dream Fresh Se llama Y es la BB Cream Y es la BB Cream 8 en 1 de Maybelline Siento que es un producto Extremadamente bueno Es un 10 de 10 en mi opinión Mi favorita de todo el tiempo Es la de Rimmel London Pero esta se acerca bastante No me gusta tanto Como la de Rimmel London Porque por la cobertura Es muy ligera Pero cuando yo tengo la piel Así que no tengo casi imperfecciones Me encanta usarla Porque de verdad Tú no la sientes Tú te la aplicas Y sientes Ay que felicidad Y la piel se ve así como Súper repotenciada Súper fresca Y así como perfecta Como es Photoshop Y de verdad que me gusta mucho La tengo usando por un año Y de pronto la había dejado en el cajón Y la había olvidado Y estaba usando otras cosas Y de pronto La volví a probar este mes Porque la estaba usando para la universidad Y de pronto fue así como que ¿Dónde habías estado? Me encanta Me encanta De verdad que es La mejor BB Cream Ahora en el mercado Después es mi favorita Rimmel London Otra cosa que les quiero mostrar Es este corrector de Covergirl Yo sé Me están diciendo Esto se vuelve loca Es un corrector para pieles morenas De hecho de 5, 6, 7 De True Blend Pero este yo lo uso Para perfilarme la nariz Y es perfecto Porque la punta es así finita Y es perfecto Para hacer esos retoques De Highlight y Country Y lo impugno con mi Beauty Blender Y siento que está Un efecto Que cambia full De hecho ahorita lo tengo puesto No es que te vas a hacer Una cirugía plástica En la nariz Con un corrector O con maquillaje Nada que ver Pero sí Ayuda mucho A causar el efecto óptico De que tu nariz Está No es que No es que la cambies totalmente Pero como que La amoldas A tu rostro La vuelves armónica El rostro Que se ve así que Todo está en armonía Así que por eso Me gusta mucho este Obviamente La regla del Highlight Y el Contouring Es dos tonos Más de tu De tu tono Así que si eres Morena de este color No creo que te sirva Tendrías que buscar Algo más potente Pero si eres así Piel Blanquita como yo O Trigueña También Todavía Queda muy natural No se ve Como ustedes no pueden ver Que hay rayas ahí Ni nada que ver No es tan fuerte Es súper chévere Y siento que es una técnica Muy, muy, muy Muy recomendada Por mí La recomiendo Y para iluminar Así natural Tengo el polvo De Elf Yo me peleé Con este polvo Hace mucho tiempo Porque me hace El efecto Casper De hecho te lo puedo Comprobar Porque hay muchas personas Que son escépticas Al polvo Al efecto Casper Con este polvo Pero Ven que toda la luz Se refleja aquí Esto como que lo HD refleja la luz Pero Yo le encontré Como darle la vuelta A ese efecto Y lo que hago Es que me lo pongo En esta área O en esta área En esta área Y me ilumina Naturalmente Sin ponerme Ningún tipo de pasta Ni otra cosa Me ilumina naturalmente Todas esas áreas Y eso es lo que me encanta Y me fascina De este producto Y pues me volví A reconciliar Con el tanto Que lo Añadí a mi lista De favoritos Lo recomiendo Full Son 6 dólares En Target Y trae Tremendo producto De hecho Si sientes que no vas a usar Toda esta cantidad Te recomiendo Que Lo compres En conjunto Con amigas O hermanas O vecinas Y te lo dividas Y te lo dividas Entre dos Porque de verdad Es mi polvo favorito También es súper Súper bueno Para sellar Las Las ojeras El corrector En el área De las ojeras Y se ilumina Y se ilumina naturalmente Que es el favorito De casi todas Me encanta Porque es totalmente Mate Y no es tan oscuro Y aparte También sirve Para decorar Tu casa Ahorita En navidad Así que Ahorita está puesta En mi mesa Donde yo tengo Mis decoraciones Pero Eventualmente Voy y lo agarro Y lo uso Porque de verdad Que trae coloretes Que son súper Chéveres Los tonos Están súper buenos Yo Si hubiera diseñado Esta paleta Le hubiera agregado El dadas Porque muero Por tener ese Colorete Pero siento que Ya he gastado Más dinero En maquillaje Como para seguir Gastando un poco más Y esta paleta De verdad que Es amor 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 puro Estoy enamorada de ella Y es una de mis favoritos Y ha hecho Que me ponga colorete Porque ella era muy 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 Dejada de eso Como que Como que se me olvidaba Y la volví a retomar O sea Retomar esa costumbre Y ahorita tengo coloretes Estaba casi todo el tiempo I'm sorry Ahora productos Del labio He estado Sé que la tendencia Ahorita son los Dampy Los colores fuertes Pero yo he estado Desde He estado usando colores Que no van con la época Pero es como Me dijo una suscriptora Yo voy Con el color Que a mí me apetezca No, no voy Y es verdad Uno tiene que ponerse Lo que uno siente Ese día Lo que diga Me voy a poner un labial rojo Pero aproveito Que no traigo Colores rojos Porque he tratado De decir Siempre uso rojo Siempre uso rojo Para todos los eventos Especiales Tengo que cambiar Y estuve Me estuve muy orgullosa De mí misma Porque en Black Friday No me puse color rojo Me puse un color fuerte Pero no fue rojo Y fue así como Yes Lo vamos superando El primero que tengo Creo que es el favorito De casi todo el mundo En este canal Es este NYX Bumpy Y este es el tono 03 Afrodisiac Y les voy a decir algo Es super Vino tinto Marronado Y es uno de mis favoritos De verdad siento Que cuando yo me pongo Este labial Soy la mujer Más sexy Del mundo No sé si se les pasa Que en algunos labiales Pero esto me pasa Con este Siento que me ve así Bon show Y cuando quiero Irme por algo así Que se vea Super profesional Agarro este mini Lipstick De Kat Von D Y es el famoso Agato Esto es la miniatura Pero siento que Esto te sirve para todo De hecho Yo le vi este kit A Jessica Flowbearing Y después agarré Y ella mostró este Y dijo A mí no me queda Y yo dije Bueno por ese color Lo tengo que tener Y menos mal que me moví Porque se acabó Como pan caliente Es ese nude Que está ahí Que aunque es nude No es tan tan nude Y me queda Bueno yo digo que a mí Me queda fabuloso No sé O sea me gusta Como me queda Es bien bonito La textura Es bien chévere Lo único que le critico Yo a estos labialcitos Es que son súper secos Se secan De la nada Parecen que Tiran a lo mate Y se secan Aunque algunos Tienen destellitos Si tienen a secarse Y en invierno Es un peligro Usar eso Porque como tienes Ya los labios Súper secos Por el clima Pero como teches Estaba como en esa transición De súper frío Calor He estado Bien loco El clima Últimamente Así que Por eso me ha dado La versatilidad De usar varios Productos Para los labios El último De los productos De los labios Es este Cream Matte De Needs Que es Futsia Y es el tono 07 Adubis Adiz Ababa Y es el que tengo Puesto Ahora Ellos secan Mate Pero la verdad Que es un mate Que se siente súper rico A mí me gusta Y de verdad Que son súper pigmentados Y este es uno De los primeros Que yo tuve Y es uno De los que he estado Usando últimamente Entonces me lo puse Para la universidad Que yo casi no me pongo Colores oscuros Me encanta Me encanta Yo los amo todos Pero creo que He estado agarrando Mucho este Últimamente Y me gusta el efecto Que da Además dura bastante Vamos a estar claros Ahora voy con un favorito Que va a ser Y es mi iPhone 6 Pero de verdad Que me ha servido Súper 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 He estado Usándolo Bastante He estado descubriendo Nuevos atajos Nuevas funciones Que tiene Este iPhone Y lo que estoy Más enamorada Es la resolución De la cámara Que es Lo que pasa Es que yo tenía Un iPhone 5C Entonces Como que Saltar del 5C Al 6 Es un cambio radical En la resolución De la cámara Entonces siento Que Es estupenda De hecho Hoy Hoy fue demasiado cómico Fui a casa de mi papá Y Y me empecé a tomar Un pocotón de selfies Yo sola Y Y fue una cosa Súper loca Miren esto Miren esto Selfie 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 Whatever Me volví loca ¿Por qué? Porque estoy enamorada No es que yo sea Narcisista Estoy enamorada De la resolución De la cámara Los efectos Que puedes dar Con la luz Con el ángulo Con no sé qué Me parece increíble Y ahora otro favorito De random Es esta crema Esta vela De glaive Ay huele a pino Y es de la edición De navidad Ya no me acuerdo Cómo se llama Pero tengo el cartoncito Voy por él Ok aquí está Yo se los guardé Para mostrárselos Y se llaman Sparkling Spores Como destellantes Spores Y viene así Ellos vienen así Es la verde También vienen Los sabores combinados Y me encantan Yo de verdad Que desistí De comprar las velas De Bath and Body Works Porque no huelen Y estas de verdad Que impregnan la casa Huelen En su potecito Huelen cuando las prendes Huelen después De que las prendiste Y la apagaste Que al olor Así que siento Que son Súper chéveres Además el precio Es incomparable Son como Tres dólares A un dólar No sé Dependiendo de donde las compres Las he visto Están en la tienda A un dólar En Big Lost Son súper económicas Otra de mis favoritos Random Es este disco De In This Moment Lo sacaron ahorita Es el disco Que se llama Black Widow Pero de verdad Que está súper chévere A mí me gusta mucho Este tipo de música Y si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera elegir Una canción Sería Set's Meta Barbie Siento que El rimo Y la letra Es tan Tan chévere Especialmente La parte de Set's Meta Barbie Almost all gone through Me encanta este grupo Es un grupo Que está empezando Nuevo Acabo de tirar el CD Pero tiene muy Buen sonido Tiene muy buena calidad Y de verdad Que me gusta mucho Y este álbum De verdad Se votaron Me gusta más El álbum Anterior Blood Pero de verdad Que este está súper chévere Y no lo he dejado De tocar En mi mente Y estaba Encantando Ahora Ahora les voy a mostrar Yo siempre he querido Hacer videos De productos terminados Pero yo no tengo Como paciencia Para ver cajas O botes vacíos Así que estos Los he colectado Porque digo Tengo que hablar De estos productos Porque son de verdad Muy ricos Muy buenos Y tengo que hablar De ellos Para que ustedes sepan La escucha y sepan Entonces Sí Lo primero que les voy a hablar Es la vela de Glade Funky Spy Aún le queda un poco La voy a terminar De quemar Pero es que esto huele Tan sabroso Esto huele A calabaza Con canela Tal cual Y la prendes Y cuando la apagas Huele toda la casa Eso De hecho la gente Está diciendo Cocinaste un paello No es la vela Está súper súper rica Súper buena Y súper económica Así que el próximo otoño O si ya La la deben estar rematando Por algunos mercados Big Loss La tienda de un dólar Debe estar por ahí Esta vela Así que yo te recomiendo Que la comes Yo me compro una Todos los otoños Y la quemo Durante estos meses Y después Simplemente la voy Esto es como una tradición De todos los años Que tengo unos sueños Haciendo lo mismo Y de verdad Que es súper rica Me gusta Me gusta más Que las de Bath & Body Works Esta supera Cualquiera Bath & Body Works De otoño Lo otro Es de una tienda Que le he estado lanzando Demasiado Últimamente tiraderas De Bath & Body Works Algo sí Sus velas apestan Pero sus jabones Son exquisitos Y me compré Esta que se llamaba La edición Halloween Bumper Blood Y me lo acabé Todito Es estupendo Es estupendo No sé si voy a usar El bote Para meter jabón rojo Y así no tener Que comprarlo Todos los años Este Huele demasiado rico El aroma Creo que eran Fresas Y huele Huele exquisito De verdad Que huele Sabrosísimo Y saca Esa espumita Y esto Me costó No fue muy caro Me costó 6.50 Lo compré así Porque no compré Más nada Compré el jabón solo Pero lo puedes combinar Con otro jabón O algo así Te sale uno gratis Algo así es Las promociones Que siempre tienen Así que les recomiendo El próximo Halloween Busquen este Que está buenísimo Y lo De comida Digamos así Vamos a tratar Para ir Estas Potato chips O crack at chips Que son 27 Son 110 calorías Y es una merienda Súper rica Sientes que estás Comiendo así Cosas Calóricas Pero en realidad No estás Comiendo algo Saludable Digamos así Que lo que tiene De grasas son 4% Las 27 Chips Y carbohidratos 100% Y de proteína Tiene 2 gramos Primera vez que veo Un snack que tiene Proteína O sea Unas papas así Con proteína Me pareció Que está chévere Y tienen full sabores Tienen que así Sweet Esas que Vienen saladas Y dulces Al mismo tiempo Que yo las odio Vienen estas Que son una de mis favoritas Que son las Onion cream Sour cumin And onion Tienen cheddar Y tienen salt Que es mi otra favorita Así que sí Me gusta bastante Las ensalan O las Las ponen saladitas Digamos así Con sal marina Así que son saludables Otra cosa Otra cosa que no es nada Saludable Es estas galletas Que se llaman Walkers Y las compro Todas las navidades Ya les he dicho Tengo 2 años Comprándolas Y son en formitas De navidad Y son exquisitas Tienen una pizca De sal Y saben a mantequilla Así como con un poquito De sal Y después dulcitos Son demasiado Saborosas De verdad Si vas a tener una fiesta Te recomiendo Que las compres Porque son exquisitas Son escocesas La primera vez Que yo las Las compré Las compré En Londres Y venía como Una latica Que de hecho Las tengo Tengo la latica En mis accesorios Pero siento que están Súper ricas Y Súper yummy Y es una tradición Que tengo Y yo te las recomiendo Que las compres Durante todo el año Si quieres Porque son Son demasiado ricas En navidad Lo único que sacan Son las formitas Y eso Pero siempre tienen Galletas Las compré En Kroger Estas dos cosas Las compré En Kroger Otra cosa Que les voy a hablar Es de belleza Como hace Desde que llegué Como hace 3 años Compré Estas mascarillas En Ross Y esta es la última Y les voy a decir Que de verdad Que esto Me rebelizaba Me rebelizaba Me ponía la piel Así toda rebeli No puedo decir Esa palabra ¿Qué tal? Como que me rebelitaliza Rebelitaliza El rostro Me lo pone más vibrante Más juvenil Me gusta muchísimo Lo que tienes Que ponerte la máscara Por 5 minutos Y después Te la quitas Y sientes esa frescura Es de colágeno Así que ayuda bastante Con las líneas De expresión Me gusta Pero la verdad Es que No las puedo volver A comprar Pues eso es lo que digo He buscado en Ross Y no las he visto Venían 4 Y esas 4 Me las gasté En 3 años Es que lo hacía Cada 3 meses El tratamiento Cuando decía Oh Seguí a poner un tratamiento En la cara O sea Como es tu historia Con sentir mi rostro Así que me ponía esto Pero ya se acabó Y creo que esto Nunca les he hablado Propiamente De estas toallas Desmaquillantes Que son las Neutrogena Las azules Esto quita Cualquier tipo De maquillaje De hecho La máscara De cover Que todo el mundo Tiene problemas Yo nunca le vi Ningún problema Porque usaba esto Entonces era así Como que Porque se quejan tanto Estas toallitas Son las mejores Y yo Yo compré una caja En Sam's Que trae 4 paquetes De estos Que cada paquete De estos Trae 25 toallitas Entonces son Son como 100 y pico Por ahí O sea Son un montón De toallitas Durante O sea Durante el periodo Y yo de verdad Voy Me gasto como Una caja En dos meses Algo así Digamos así De verdad Que las uso Full para desmaquillarme Esto es lo que uso Para desmaquillarme No me deja Ningún tipo de recibo Quita totalmente De maquillaje Y solo uso Una toallita Lo cual es Súper ecológico Y súper bien Para el bolsillo Y Sí Estos han sido Todos mis favoritos De el mes No tengo Show favorito Ni canción favorita Porque digamos Que mi música murió Así que no les puedo decir Qué canciones Estaba escuchando más Pero sí Vi una película Excelente en Netflix Y no es mi favorita Pero me gustaría Hacerte la recomendación Creo que se llama Night Best night ever Voy a dejarle El título acá O la 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 fotico Que sale en Netflix Para que Para que la busquen De verdad Que está súper 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 Chévere O sea Yo dije Hay una película Aburrida para dormirme La puse esa noche Me estaba cuajando De la risa Hasta que se acabó La película Fue así como que Se supone que era Una película Para aburrirme Y quedarme dormida Pero no Estaba súper chévere La verdad Se la recomiendo Son de las chicas Que se van a un Bachelor party En Las Vegas Entonces no sé Si por qué Pasaron varias Como Como clips De Las Vegas Y yo Por Las Vegas Quiero volver a Las Vegas Pero bueno Esto fue todo Espero que les haya gustado Espero que les haya entretenido Los videos de favoritos Aparte de entretenerte Y que veas las cosas Que uno usa Las cosas que hay allá afuera Eso entretenía Me encanta ver los videos de favoritos También te dejo saber Qué tal funcionan Los productos allá afuera Y qué me está funcionando A mí Y te doy No sé Te doy ideas Son informativos Estos videos son informativos Aparte de entretenidos Este Te quiero muchísimo Espero verte en el próximo video Como sabes Siempre te digo A veces Es muy bien Pero casi siempre te digo Like Comenta Comparte Con todas tus amigas Y por supuesto Suscríbete Si quieres Estar pendiente De todos mis videos O de suscríbete Si simplemente Ya no quieres estar conmigo No puedo hacer más nada Les dejo un beso Cuchi Espero que estén Súper chévere Y que la pasen Chévere Mañana y toda la semana Bye bye Free by makeup